trucos psicológicos muy muy interesantes que te van a servir para toda la vida este yo no lo recomiendo, algunas personas utilizan un método de psicología oscura en donde te hablan bonito, te hacen cumplidos, te dicen lo que quieres escuchar y de la nada te dejan de hablar, no porque ya no tengan la intención de hablar contigo sino porque quieren que sientas la necesidad de hablar con ellos, de saber qué pasó de qué hice yo, por qué no me habla, pero no, esto funciona con personas inseguras y ya sea que seas inseguro o no, te voy a enseñar lo que tienes que hacer ese es el truco de regreso, no le vas a hablar, no le vas a preguntar qué pasó si esa persona siguió con su vida, tú también, porque eso se tiene que hacer pero cuando te vuelva a hablar, porque te va a hablar, no le vas a contestar enseguida vas a aplicar la regla de dos o de tres, si se tardó un día, te tardas dos o tres si se tardó dos días, te tardas cuatro o seis, y esto no es para pelear o competir sino que le vas a dejar claro que esa actitud no funciona contigo y por último, claro que puedes decir lo que te molesta, pero no reclames cuando reclamas le das el poder a la otra persona porque esperas algo de esa persona y te asocia con algo negativo